Los residentes en el sector Santa Ana, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se presentaron este miércoles ante la Fiscalía de Duarte, para denunciar que un colmado mantiene intranquila la barriada. Bien, nosotros estamos aquí con la finalidad de buscar la resolución a un colmado que tenemos en el sector Santa Ana, en la calle D, donde el propietario Daniel, que en otras ocasiones ya hemos pedido a las autoridades de medio ambiente que tomaran carta en el asunto, por el horario, en la forma de operación del negocio. Es un negocio que genera mucho conflicto porque amanece, y el tipo de cliente, mayormente él que anda de madrugada, en Dios te sabe, aquí como que estamos, un descontrol tremendo, y se han generado muchos problemas, y donde los moradores de ese sector no tienen tranquilidad, ellos andan buscando la manera de cómo, a través de las autoridades correspondientes aquí, vamos a que ahora con la fiscalía del ministerio, para que nosotros podemos conseguir la tranquilidad que se merecen los moradores de esa calle, porque yo creo que el horario está un poco fuera de control, y por esa causa es que se han venido generando mucho disturbio y problemas. Agrega el dirigente comunitario que ha intentado llegar a un acuerdo con el propietario, pero a la fecha no se ha cumplido. Hemos ya propuesto que coja un horario para su normal, que suelta su negocio como se ve debido colmado, que venda robo, bichuela, etcétera, etcétera, pero muchos de los vecinos se percatan de que en la madrugada van delincuentes, o cada botella de robo, muchas veces a presión, eso genera problemas, conflictos, desorden, bulla, personas que van con alguna música en Jipeta, el negocio que encuentran abierto este, bueno, pues dejan la música, el vehículo con el volumen a todo nivel, sin pensar que hay personas que están durmiendo y que merecen un poquito de tranquilidad. Nosotros hemos hablado con él también, él dice que está bien, que se va a someter sobre lo que digan las autoridades, y por eso estamos aquí, para que quede todo famado, escritamente, jurídicamente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.